No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro y yo te amé, como nunca jamás imaginé Tiendo arrancarte de mi piel, de tu recuerdo, de tu ayer Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no volverá Soy Juana Chorrobaron todo Honey, 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 baby Ya dejemos de llorar, de fumar, de esperar, de a la nata, de escuchar Tanto bis, tanto trip, tanto malay Lázaro Váez, mi marismal, mi marismal Ay, que no puedo resistir tanta mierda de este país Donde cada uno quiere lo que quiere porque sí Pensás en los que ya no están Ay, que no puedo resistir tanta mierda de este país Donde cada uno quiere lo que quiere porque sí Lázaro Váez Lázaro Váez Lázaro Váez Lázaro Váez, 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 Lázaro V Cristina, Cristina, Cristina Repetida Mistina, Cristina, Cristina Gracias.